5, 4, 3, 2, 1 Ya es muy tarde para la cordura Para decirte no, espérame no estoy segura Ya es muy tarde para ser más madura No quiero nada de ti, solo ven y ayúdame con una duda Si no me ibas a amar, si no me ibas a amar ¿Para qué me hiciste tuya? Sí o más, inclusive ¿Quieres decir algo a los amigos del Periscope? Hola amigos de Periscope Me tronaron los oídos Digan algo chicos Hola Saludos a todos, gracias por estar aquí en el Periscope Nos vemos pronto No los alcanzo a leer, pero está bien cool Aquí están todos los ganadores Cantando bien bonito Ahorita subimos videos a Instagram Nos vemos Bye Bye